Hoy hablaremos de Esther Fernández, la estrella de la época de oro que se retiró a los 37 años, pero murió en el olvido. Fue de las primeras histrionizas incluidas en el Star System mexicano, en el cual las estrellas eran contratadas según su fama para asegurar el éxito de las películas. Esther Fernández fue de las primeras actrices de la llamada época de oro, y pese a su gran éxito en la pantalla, se vio obligada a retirarse a los 37 años de edad. Nace en Jalisco en el año de 1915. Esther desde pequeña mostró un gran interés por las artes escénicas, motivo por el que debutó en el cine a los 16 años en la cinta Corazones en Derrota. A partir de entonces participó en otras pequeñas producciones de diferentes directores. Fue hasta 1936 cuando el director Fernando de Fuentes vio en ella un gran talento y la invitó a protagonizar una de sus películas y filmó la primera versión de Allá en el Rancho Grande, junto al actor Tito Isa. Con esta cinta se cree que fue el inicio de la época de oro del cine mexicano, pues sería la primera en ganar popularidad a nivel internacional y llevar al extranjero la imagen de lo que era el país en tiempos de la revolución. Esther fue una de las primeras en estrenar el llamado Star System, donde las actrices eran contratadas según la popularidad que habían tenido en las películas, donde habían participado, claro, y que tanto la agradaban al público. Después de la buena aceptación que recibió con Allá en el Rancho Grande, la joven histrioniza se convertiría en una de las más codiciadas, por lo que en su corta trayectoria llegó a trabajar en al menos 40 cintas. Algunos de sus papeles más famosos fueron en Santa, los de abajo, Doña Perfecta, La Adelita y Flor de Durazno, mismas con las que ella se convirtió en uno de los prototipos de la imagen que una actriz debía tener. Durante las grabaciones de Adelita, película que comprotagonizó junto a Pedro Armendariz, habría iniciado algún tipo de relación con su colega, por lo que él le habría pedido matrimonio. Esther, pensando que era una broma, aceptó. El actor entonces habría pensado que se trataba de un compromiso real, por lo que fue por un juez para que los casara. Fernández, al ver que esto no era broma, salió corriendo disculpándose. Tras su éxito en México, que su fama llegara hasta Estados Unidos y el extraño y corto compromiso que tuvo con Armendariz, fue contratada por Paramount Pictures para que actuara en diferentes películas, pero con la condición de que antes debía tomar clases de inglés, actuación, canto y baile. Después de meses, esfuerzos y pruebas de cámaras de la histrioniza para casting de diferentes películas, no saltó a la fama en Hollywood hasta 1946 en Two Years Before Deep Mast. La actriz tuvo un corto éxito en tierras estadounidenses, pero decidió regresar a México, donde seguía siendo una de las actrices más codiciadas. Realizó algunas de las producciones más importantes de su carrera como Doña Perfecta, al lado de Dolores del Río y Carlos Navarro. Sin embargo, la tragedia llegó a la vida de la actriz cuando fue diagnosticada con hepatitis. Decidió alejarse del medio por un tiempo para luchar contra su enfermedad, y ese retiro se alargó a dos años. Cuando intentó volver al séptimo arte a los 37, recibió muy pocas propuestas de trabajo, pues supuestamente los productores buscaban nuevos talentos para sus películas. Fue entonces que tuvo que despedirse por completo del cine. A partir de entonces se dedicó a la pintura, que ya era su pasatiempo, pero se convirtió en su trabajo. Ocasionalmente participó en otras producciones, pero ya no era recibida la misma atención de antes. Se sabe que en sus últimos años de vida tenía problemas de circulación, por lo que pidió asistencia en la casa del actor dos meses antes de su muerte. Fue en la casa del actor donde falleció el día 21 de octubre de 1999 a los 84 años de edad. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias. 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 Gracias.